¿Cómo están? Bien. ¿Sí? ¿Se levantó con ánimo hoy día en la mañana? Bien. Amén. Estamos en un periodo estival de vacaciones donde mucha gente está descansando. También es tan bueno descansar. También es tan bueno desconectarse de las labores diarias de nuestro trabajo. Y es bueno hacer estos tiempos de descanso para nuestra vida. Y en esos tiempos de descanso la Biblia habla mucho de que Él te da nuevas ideas. Cuando tú descansas, cuando estás en esos tiempos tranquilos, Dios genera nuevos propósitos, nuevos planes en nuestras vidas. Porque nos renovamos. Porque su Espíritu Santo está con nosotros en todo momento, en todo lugar. No me desconecto del Espíritu Santo cuando estoy en las vacaciones. No sé usted. No sé si deja el Espíritu Santo aquí en la iglesia. Pero vivimos con el Espíritu Santo. Yo hoy día me gustaría hablar un poco sobre la importancia del Espíritu Santo. La importancia del poder del Espíritu Santo. ¿Por qué es tan importante que conozcamos al Espíritu Santo? ¿Por qué es tan importante en nuestra vida diaria conocer, saber, entender, vivir la experiencia del Espíritu Santo en nuestra vida? ¿Cuántos han recibido el Espíritu Santo en su vida? ¿Cuántos del Espíritu Santo vive y mora en ustedes? Déjenme decirte esto primero. El Espíritu Santo no vive aquí en el templo. Él está en el templo porque estamos nosotros, los hijos de Dios, en el templo. Pero el Espíritu Santo no se queda aquí encasillado en estas cuatro paredes, sino que cuando usted se mueve en su día a día, el Espíritu Santo está con usted. El Espíritu Santo lo está guiando. El pastor lo decía tan claro el jueves. Él te va mostrando el camino por donde andar. Por lo tanto, que el Espíritu Santo no se encierra aquí en estas cuatro paredes. No menosprecie el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es sólo para sentirlo aquí en la iglesia. El Espíritu Santo usted lo puede sentir en cada lugar. En las vacaciones, en su trabajo, en un nuevo proyecto. El Espíritu Santo nos capacita para hacer muchas cosas aquí en esta tierra. Y es por eso que esa canción que cantaron ahora la banda, venga a tu reino, venga a tu reino, hágase tu voluntad aquí en esta tierra. Así que yo quiero partir diciéndole esto. El Espíritu Santo no está encasillado en estas cuatro paredes. No limite al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es su ayudador. Es el paracleto, el que lo mueve, el que lo guía, el que los impulsa mucho más allá. Ese es el Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Qué tan importante es conocer la obra del Espíritu? ¿Es algo? ¿El Espíritu Santo es algo? ¿O el Espíritu Santo es alguien? Es una persona. Tiene personalidad, tiene carácter. Tiene cualidades. No, no es algo etéreo, algo que se difumina y uno dice el Espíritu Santo es algo. No, el Espíritu Santo es alguien, alguien que te va perfeccionando de adentro hacia afuera. Es alguien que te va redargullendo tu mente y tu corazón y te va transformando en una nueva criatura. Así como lo declara la palabra del Señor. Quiero leer en Génesis. Génesis 2, versículo 7. Voy a leer la traducción del lenguaje actual y dice, Entonces Dios tomó un poco de polvo. ¿Cuánto polvo, barro hay aquí en esta mañana? Y con ese polvo formó al hombre. Luego sopló en su nariz y con su propio aliento le dio vida. Así fue como el hombre comenzó a vivir. Usted sabe que nosotros no creemos en la evolución ni que viene desde el mono. Y aunque a mí me han vacilado mucho tiempo, pero yo no me creo que soy un mono. Yo soy un hijo de Dios. No sé usted, pero yo soy un hijo de Dios. Yo creo que Dios tomó ese polvo, ese barro y que a través de su aliento, Él sopló vida en mí. Y yo creo que el Espíritu Santo lo que hizo en cada uno de nosotros es que cuando nosotros lo conocimos a Él y aceptamos seguir los pasos de nuestro Maestro Jesús, Él sopló aliento de vida en tu ser interno. Él sopló algo nuevo en tu vida. Algo que no podías entender porque estábamos muertos. Porque éramos espíritus muertos, que no había vida. Pero en el momento que yo acepto seguir a Cristo, hay algo que se introduce dentro nuestro. Hay algo que salta para vida eterna. Hay algo que recorre nuestro interior. Y está ese aliento de vida en ti. ¿Usted puede creer que tiene un aliento de vida de parte de Dios en usted? Este aliento se refiere a la cualidad animadora del Espíritu. O sea, el aire puesto en movimiento por la respiración. Respire. Respire. A ver. Respire. Ese aliento, ¿usted lo puede comprar? ¿Usted puede decir, yo puedo adquirir esta porción y esto es para mí? O ¿usted lo puede respirar? ¿Usted puede respirar en esta mañana? Y aunque esté pasando muchas pruebas, respire. Ese aliento animador. La Biblia dice que es animador, que te anima. Yo sé que usted puede estar pasando muchas pruebas, así como yo. Y puede sentirse muy cansado. Le dije, ¿cómo está? Y algunos me dijeron, estoy cansado esta mañana. Respire. Espíritu de vida, respira en mí. Anima mi espíritu. Porque cuando usted anima su espíritu, su cuerpo se anima. Le da nueva fuerza. Le da entusiasmo de vivir. Le da una nueva esperanza, una nueva proyección de vida. Y aunque pueda pasar muchas cosas en esta vida, voy a respirar nuevamente. Y voy a decir, Espíritu, anima mi interior. Anima mi interior. Entonces, ese espíritu, ¿sabe lo que es? Es una fuerza animadora. Y usted puede estar muy debilitado. Y puede pasar muchas pruebas. Pero respire nuevamente el aliento de vida que Cristo nos ha entregado. En Job 22, perdón, en Job 33, 4. Dice, el Dios Todopoderoso me hizo. ¿Usted lo cree? El Dios Todopoderoso me hizo. Y con su espíritu me dio vida. ¿Cuántos tienen vida en esta mañana? El Dios Todopoderoso te hizo, hermano. Pero no solamente te hizo. Con su espíritu te da vida, esperanza, proyección. Decir, ¿cómo sigo para adelante? Espíritu Santo guía mis pasos día a día. Vida. Vida. Esto nos permite poder dialogar con el Señor. Aquí hay una cualidad extraordinaria que Dios nos ha entregado a usted y a mí. Sabe que usted puede conversar con el Dios que creó los cielos y la tierra. Usted puede acercarse a Él confiadamente y le puede contar sus problemas, sus dificultades. Porque hay otras especies que tienen vida en esta tierra. Las plantas, los animales. Pero a usted le dio un espíritu para poder comunicarse directamente con el Padre de los cielos. Y usted se puede comunicar con Él y tiene esa relación con el Señor. Ser distinto de todos los otros seres vivos. Dándonos identidad. Una relación especial con nuestro Creador. Ser semejantes a Él. Y somos semejantes a Dios en apariencia. No, Dios es así como nosotros. Con, no sé, con manos. O somos semejantes a Él en lo interno. En ese espíritu que sopló vida. Usted debe ser y yo debo ser semejante a Dios en sabiduría. En moralidad, en emociones. Y en la voluntad. Porque dice que nosotros seguimos su voluntad. ¿Cuánto sigue en la voluntad del Señor? El Espíritu Santo no es algo. Partimos diciendo eso. El Espíritu Santo es alguien. Él participó en la creación de todas las cosas. Él participó en darte el aliento de vida como ser humano. Y ¿sabes qué más? Él sigue participando en nuestra vida para guiar nuestra vida en esta tierra. Tiene una participación muy importante el Espíritu Santo. Participó en la creación de la tierra. Participó en la creación de nosotros como seres humanos. Pero no te quedes solamente con la historia. Sino que Él está aquí y ahora para ayudarte. Él está aquí y ahora para guiarte. Él está aquí y ahora para bendecirte. Él está aquí y ahora para llevarte mucho más allá de lo que puedas pensar o imaginar. Él está aquí hermanos. Él está aquí. Ese es el Espíritu Santo del Señor. En Éxodos 31 del 1 al 5. Quiero hablarle de un hombre. Dice, Dios habló con Moisés y le dijo. Tú conoces a Bezalel, hijo de Uri y nieto de Ur, de la tribu de Judá. Yo lo he elegido. Y lo he llenado de mi espíritu. Le he dado sabiduría, entendimiento, conocimiento y capacidad para hacer obras de arte. Él sabe hacer diseños y trabajos en oro, en plata y en bronce. También sabe trabajar las piedras preciosas y hacer joyas. Y además sabe tallar la madera y hacer toda clase de trabajos artísticos. Hasta ahí quiero leer la primera parte. Le hablé del Espíritu Santo y le hablé que estuvo en la creación. Y que Él creó los cielos y la tierra. Le hablé del Espíritu Santo, que Él lo creó a usted. Que me creó a mí y que nos dio aliento de vida. Pero sabe que el Espíritu Santo también te da sabiduría, conocimiento, entendimiento y capacidad para hacer todas las cosas aquí en esta tierra. El Espíritu Santo no se encasilla en estas cuatro paredes y que nosotros queremos sentir su presencia. Eso es parte del Espíritu Santo. Es parte de sentirlo, es parte de sentir su presencia, su amor, ese río que corre dentro de nuestro interior. Pero ¿sabes qué? Él te da sabiduría. ¿Qué necesitas hacer, hermano? ¿Qué proyectos estás pensando? Él te da sabiduría. Él te da entendimiento. Él te da conocimiento. Él te da conocimiento. Y Él te capacita a hacer las cosas que Él ha preparado de antemano para los hijos que lo aman. Entonces, este plan de Dios para nuestra vida, ¿cómo me desarrollo en este plan? ¿Cómo me muevo en este plan? Déjeme decirle algo. Usted necesita al Espíritu Santo en su vida. Usted necesita el poder del Espíritu Santo en su vida. Así que cuando usted salga de la iglesia, no diga, aquí no voy a sentir nada. Y cuando estás preparando el almuerzo diariamente, ¿el Espíritu Santo está ahí contigo o no? Tienes que preparar el almuerzo quizás para hoy día, en la tarde, un rato más. Déjame decirte que el Espíritu Santo te ayuda a poder hacerlo. Pero, ¿qué tiene que ver ese almuerzo? ¿Qué tiene que ver eso tan, no sé, tan básico? El Espíritu Santo te ayuda en todas las cosas. Y entonces, cuando tengo que preparar la mesa, cuando estoy preparando las cosas para que haya un buen almuerzo, hay algo que el Espíritu te va dando. Nuevos aromas. Nuevas texturas. Y eso se me ocurrió. No, el Espíritu Santo está dentro tuyo y te va ayudando a crear. ¿Y cómo experimento el Espíritu Santo? En cada una de las cosas que estás haciendo. Cuando te levantas en la mañana y escoge cómo vas a ir al trabajo, cómo te vas a vestir. El Espíritu Santo de Dios tiene que estar en tu día a día, en tu diario, vivir. No dejes fuera al Espíritu Santo. Pero cómo lo hago, necesito sentirlo, necesito hablar el lenguaje en ese momento. No, te va a dar sabiduría, te va a dar entendimiento, te va a dar conocimiento, te va a dar capacidad. Y yo sé que muchos de acá nos sentimos poco capacitados. Y claro, cuando nos llaman a tareas tan grandes, uno se mira y dice, ¿cómo lo voy a lograr? Necesitas al Espíritu Santo que te ayude. Necesitas al Espíritu Santo. Y así, cuando estás en tu empresa, cuando estás en tu trabajo, cuando hay nuevos proyectos a desarrollar, nuevos planes, nuevas visiones. ¿Qué necesitas? El poder del Espíritu Santo en tu vida. Y estoy hablando del Antiguo Testamento. Porque el poder se desarrolló completamente después en el Nuevo Testamento. Jesús dice, es necesario que yo me vaya. Es necesario que yo me vaya. Pero le mandaré al paracleto, al ayudador, el que va a estar ahí en todo momento de tu vida. Que no se nos olvide que cuando estás en esa dificultad y cuando no sales del problema y no sales de la circunstancia. Que no se nos olvide que el Espíritu Santo está ahí para ayudarte, para darte una capacidad extraordinaria. Para mover tus pensamientos. Él mueve nuestra estructura y nos ayuda. Yo me recuerdo siempre esto mucho en la universidad porque vivía el poder del Espíritu Santo. Y a mí me gustaba entenderlo así. A mí me gustaba siempre estar conectado con el Espíritu. Y cuando iba a una prueba, no me olvidaba del Espíritu Santo. No. El Espíritu Santo iba ahí conmigo. Estaba ahí para ayudarme. Estaba para abrir esta cabeza tonta, loca. Esta cabeza que a veces se dura y no entiende todas las cosas. Pero el Espíritu Santo está ahí para decirte, hey, si no es tu capacidad ni tu fuerza. No es que seas muy inteligente, sino que el poder está en ti. Este poder que creó los cielos y la tierra está en ti. Necesitas el poder de Dios. Búscalo. Anélano. Anhela la presencia de Dios en tu vida. Pero no anheles para sentirlo solamente y moverte aquí un rato en la iglesia. No, el poder de Dios te va a mostrar la ruta clara. Te va a dar el diseño, la estrategia. ¿Sabes qué Bezalel? ¿Qué significa? Bezalel significa bajo la sombra de Dios. ¡Wow! Me gustaría llamarme Bezalel. Bajo la sombra de Dios. ¿Cuánto quieren estar bajo la sombra de Dios? Es que cuando estás en el problema, ¡Ay! Estoy bajo la sombra de Dios. Bajo la sombra del Altísimo. ¿Usted está bajo la sombra del Altísimo? ¿O tiene mucho miedo cuando camina por esta vida? ¿Y cuando se enfrenta a las circunstancias? ¿Y cuando estás en tu trabajo? ¿Cuando estás en tu diario de vivir? ¿Tiene mucho miedo? ¿O está usted bajo la sombra del Altísimo? Yo estoy bajo la sombra del Altísimo. Necesito que sus alas me cubran. Necesito que Él me proteja. Necesito de la protección del Señor en mi vida. Entonces Él nos da, quiero que se aprenda esto. Él nos da sabiduría, entendimiento, conocimiento y capacidad. Bezalel, bajo la sombra del Altísimo, fue expresamente llamado por Dios para ser el arquitecto principal del tabernáculo. Y sus muchas dependencias. La llenura del Espíritu te lleva a hacer todo con excelencia. Y ese es el título del mensaje del día de hoy. Yo quiero que se vaya con esto en su espíritu. El Espíritu Santo te va a ayudar a hacer todo con excelencia. No le tenga miedo. El Espíritu Santo te va a ayudar a hacer todo con excelencia. Pero si no, no lo voy a lograr. De verdad que no lo va a lograr. Pero con la ayuda del Espíritu Santo le va a dar sabiduría, conocimiento, entendimiento. ¿Y sabe qué? Te va a capacitar. ¿Pero qué tiene que ver el Espíritu Santo en todo eso? El Espíritu Santo quiere ayudarte en las cosas que estás viviendo. Ese proyecto, esa empresa, ese trabajo, ese lugar donde estás, necesitas al Espíritu Santo para el nuevo nivel que Dios te quiere llevar. Necesita que el Señor abra los cielos. Claro, yo lo quiero. Yo quiero que el Señor abra las ventanas y las puertas de los cielos. Que el Señor derrame bendición hasta que sobreabunde. Pero hay algunas exigencias, diezmos y ofrendas. Es parte de nuestra labor. A mí me encanta esto cuando el pastor siempre nos enseña la unión entre lo humano y lo divino. Yo tengo que hacer mi parte. Y el Señor va a ser la parte más extraordinaria, lo más grandioso lo va a hacer Dios. Así que no le tenga miedo a salir esta mañana y decir, yo voy a hacer ahora todo con excelencia. Voy a intentar hacer todo con excelencia. Voy a llegar al trabajo esta semana y voy a decir, ¿cuáles son los problemas difíciles que hay que resolver? Y porque usted es muy bueno. No, porque se va a ir con el Espíritu Santo creyendo que le va a dar entendimiento. Que le va a dar capacidad para resolver esos problemas difíciles. Sabes que Dios coloca circunstancias complejas, circunstancias difíciles donde está. ¿Sabes para qué? Para demostrar su gloria. Para demostrar su gloria. Y para ocupar algún hijo que diga, yo quiero ser ese Bezalel que está bajo la protección del cielo. Y Él me va a dar el entendimiento para hacer todas las cosas. Y no solo todas las cosas, las cosas excelentes, con excelencia, intensos para hacer las cosas con excelencia. Se relaciona a la búsqueda de la perfección y a las características sobresalientes. El término señala a aquello que está por encima del resto y que posee escasa falencia o puntos débiles en el mundo. Y mire, en el mundo del consumo puede tratarse de un producto de calidad probada o innovador. ¿Qué tiene que ver el Espíritu Santo en todo esto? Su producto innovador. El Señor te va a dar un diseño para hacer un producto innovador. ¿Sabes lo que hizo Bezalel? Bezalel bajo la protección del Señor, bajo la sombra de su sala. Él creó nuevos diseños. Y Él creó estructuras del tabernáculo. Él creó cosas que le llegaron directamente desde Dios y que trascendieron cientos de años. Su producto puede trascender cientos de años y está hecho a través del poder del Espíritu Santo. Tu producto o lo que tú vendes o lo que tú haces puede trascender las generaciones cuando ese producto va en ayuda de muchas personas. Cuando está la visión de Dios, no sólo para enriquecerte, sino para hacer ese canal de bendición. Déjame decírtelo. Dios te va a ayudar con un diseño nuevo, innovador, que nadie se le había ocurrido antes. No, porque salió desde el cielo, del corazón de Dios. Lo puso en tu corazón y Dios te va a dar la capacidad para hacer ese producto con excelencia. Quiero colocar, por favor, la fórmula. Les traje una fórmula hoy día. ¿Cuántos les gusta la fórmula? No, no me digas, no me mientas. No creo que a muchos les guste la fórmula. Pero le trajo una fórmula. ¿Sabe que cuando estaba preparando el mensaje se me vino esto y se los quise traer? Perdón por traerle esto. Le traje una fórmula. Excelencia. Estoy viendo que varios están sacando fotos. Sáquenle la foto a la fórmula. Se me olvidó colocarle derechos de autor. Excelencia es igual a capacidad más disciplina. Usted necesita conocimiento. Necesita capacidad. Necesita para poder desarrollar las cosas que está haciendo aquí en esta tierra. Necesita eso. Necesita disciplina. Constancia. Perseverancia. Hacerlo. No quedarse en el camino, sino que ser excelente. Seguir hacia adelante. Pero sabe que se me venía el Espíritu a través del Espíritu Santo. Que eso está multiplicado. Eso significa multiplicación. Está multiplicado, ¿sabe por qué? Por el Espíritu Santo. Así que si usted tiene mucha capacidad y mucha disciplina, pero el Espíritu Santo es cero en su vida, ¿la ecuación sabe cuánto da? Cero. Cero. Se va a frustrar. Se va a cansar. Le va a poner todo el esfuerzo. Le va a poner todas las ganas. Se va a levantar temprano todos los días. Pero si el Espíritu Santo es cero en su vida, déjeme decirle que el resultado final de lo que usted está proyectando es cero. Pero si el Espíritu Santo es todo en su vida. ¿Sabe qué pasa aquí? El Espíritu Santo le da conocimiento y el Espíritu Santo lo ayuda a ser disciplinado. ¿Sabe por qué? Porque partimos diciendo, Él puso un soplo, un aliento de vida dentro de nuestro. Una fuerza reanimadora. Que cuando te sientes cansado, cuando te sientes frustrado, que no logras. Espíritu Santo, dame ese aliento de vida nuevamente. Y aunque no me resultó, voy a ir de nuevo. Pero ahora voy a ir en tu sombra, bajo tu sombra. Señor, dame ese conocimiento que no alcanzo a entender. Ayúdame a poder desarrollar esto nuevo. Ese problema tan importante que hay en la empresa. Dame la solución, Señor. Y el Señor sabe qué va a hacer. Va a decir, ahí hay un hijo que está creyendo. Ahí hay un hijo que cree. Hay un hijo que dice que yo puedo hacer mucho más. Y sabe qué va a pasar. El Espíritu Santo va a ser 100% en tu vida. Y el resultado va a ser extraordinario. El resultado va a ser extraordinario en tu vida, hermano. ¿Usted lo cree? Espíritu Santo, cero. ¿Resultado final? Cero. Si no tengo esta relación. Si no creo en el poder del Espíritu Santo. Te vas a cansar. Te vas a estresar. Te vas a sentir agobiado. Vas a sentir que las cosas no resultan. Pero aquí estamos escuchando esta palabra que nos da vida. Que nos da ánimo. Que nos da esperanza. El Espíritu Santo ahora está en nosotros. Para ayudarte a hacer todas, todas, todas las cosas. ¿Cuántos tienen proyectos, hermanos? ¿Cuántos tienen proyectos en su vida? ¿Cuántos necesitan del poder del Espíritu Santo en su vida, en su semana? En su semana. Lo que vas a vivir esta semana, yo quiero orar para que el Espíritu Santo esté 100% en tu vida. Y te abra las capacidades, te abra tu entendimiento, te dé esa nueva idea y puedas ser luz donde estás. ¿Y sabes qué vas a hacer? Porque yo lo creo, que eso va a suceder. Y cuando suceda, toda la gloria es para el Señor, mi Dios, el que me da todas las cosas. ¡Aplaudanle más fuerte al Rey! A mí, el jueves el pastor cuando predicaba, me hacía el espíritu mover, el entendimiento. Decía, vamos a trascender como iglesia. Y nos explicaba y nos mostraba a través de, porque fue un estudio bíblico lo que tuvimos el jueves. Y nos explicaba a través de todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento, cómo era la iglesia. Y la iglesia en el Antiguo Testamento, en resumen, una iglesia para adentro. Una iglesia para adentro, pero en el Nuevo Testamento, una iglesia que trasciende las fronteras. Una iglesia que no se queda aquí encerrada en estas cuatro paredes, sino que una iglesia que lleva el poder del mensaje del Evangelio a mucha gente, a muchas personas. El Señor te ha puesto en ese lugar, el Señor me ha puesto en ese lugar para llevar el mensaje de esperanza. El mensaje glorioso del Evangelio de Dios. Dios, esas buenas noticias, hermano, usted porta buenas noticias. Usted porta buenas noticias. Usted porta el poder del Espíritu Santo en su trabajo, en su casa, en las cosas que haga. Sea excelente porque tiene al ayudador. No todos tienen al ayudador, pero usted tiene al ayudador. No se desanime, hermano. Respire. 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 ¿Sabe qué está respirando? Aliento de vida. Respire. Respire. El Espíritu Santo está en usted. Respire. Dios te quiere ayudar. Vamos, respire. Respire. Que esos problemas no te agobien y que te tiren al suelo. El poder de Dios está en ti. El poder de Dios está en ti. El poder de Dios está en ti, hermano. Vamos a ser una iglesia. Y estamos siendo una iglesia que trasciende fronteras. Vamos a ser una iglesia. Vamos a ser hijos de Dios que vamos a llevar el mensaje a tantos lugares. Hay tanta necesidad. Hay tantas personas que necesitan de hijos de Dios que lleven esa buena nueva, esa buena noticia. Hay tantas personas que se sienten tristes, abatidas. Hay tantas enfermedades. Hay tantas cosas que suceden en este mundo. Pero nosotros somos la sal. Usted le puede dar sazón a vida de otras personas. Que se sienten desilusionadas de la vida. Porque no han conocido al autor de la vida. Pero usted y yo hemos conocido al autor y al creador, al consumador de todo. Usted tiene que ser esa sal. El Señor ha puesto en nosotros buenas noticias. Y me encantaba como lo decía el pastor tan claramente. Porque somos la luz y tenemos la luz. Somos los que podemos ayudar a guiar. ¿Por qué? Porque la guía está en nosotros. El Espíritu Santo está en ti, hermano. El Espíritu Santo no se queda encerrado aquí en estas cuatro paredes. El Espíritu Santo está en nosotros para que usted lleve el mensaje de salvación. Y no necesita estarle predicando. No, no, no. No necesita estar haciendo eso. Sino que haciendo su trabajo excelente. Con la ayuda de nuestro Dios. Muchos te van a preguntar. ¿Cómo lo haces? Y usted va a hacer así. La gloria es para Él. La gloria es para Él. La gloria es para el Señor. ¿Cuánto le da la gloria al Señor? Vamos, colóquese en pie y dele la gloria. Al único. Al que merece toda la gloria. Toda la honra. Toda la alabanza. A nuestro soberano Dios. El que te da el poder. El que te da el conocimiento. El entendimiento. La sabiduría. Nuevos diseños. Innovadores. Productos innovadores. Que nacen desde el corazón de Dios. Para los hijos que le buscan. ¿Cuánto le están buscando con ansia? Esta semana. Yo quiero profetizártelo con los ojos abiertos. Esta semana. El Señor va a hacer algo glorioso en tu vida. Esta semana. El Señor va a darte un diseño nuevo. Una estrategia. Yo no sé. En lo que tú estás viviendo. Lo que estás pasando. Pero yo sí creo en el poder de Dios. En el poder de su fuerza. Él es mi ayudador. El Espíritu Santo está para ayudarnos. Alábale. Antes de que sucedan las cosas. Alábale. Antes de que sucedan las cosas. Dale la gloria al Señor. Al Dios Todopoderoso. Aleluya. Vamos. Alábale. Levanta tus manos y alábale. El Espíritu Santo de Dios. Está aquí. En este lugar. Y te está llenando de sabiduría. De ciencia. De conocimiento. De entendimiento. Y te está capacitando hermano. Siéntase poder. Te está capacitando. Para hacer todas las cosas. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Aleluya. Aleluya. Dale un aplauso bien fuerte. Al Rey de Reyes.